Vaya Solano Vaya Solano tiene muchas playas y aunque en muchas de ellas no hay presencia humana si se encuentra mucha vida son tan profundos como el mar y finitos como la arena porque todo en mi espejo no puedo resistir tu magia en mi mechiza todo me hace feliz cuando te veo, cuando te veo La playa de Huina es uno de sus principales balnearios Cuando te veo, cuando te veo